¡Vamos a recordar con cariño! ¡Vamos a recordar! 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 En los campos de los de la policía Si acaso no arreglan esto ¿Qué está pasando en la tierra mía? Yo me refugio en el chuque Y allá le monto a mi la guerrilla Manuel García Manuel García En los campos de los de la policía Vuelva arriba Vuelva ahorita